Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Cuatro leyendas de Hexatlón México que no nos cansamos de ver en televisión. El talento y carisma de los atletas los ubicó no solo como elementos destacados del show, sino también como miembros que los fans no se cansan de seguir. Pese a que más de un centenar de atletas han tenido hasta el momento la gran oportunidad de correr las pistas de Hexatlón México, muy pocos son los que ahora, a ya escasos meses de arrancar la segunda edición, al estar, tendrán otra vez la fortuna de contender como leyendas los próximos combates del programa. Sin embargo, si bien muchos de ellos son excelentes exponentes en los encuentros, la mayoría ya cansó al público que al parecer no está dispuesto a ver otra entrega con estos en el papel protagónico. No obstante, a pesar de las distintas percepciones, también hay competidores que son la excepción. Leyendas que no nos cansamos de ver en Hexatlón México. Eliud Pulido Black Panther es uno de los campeones rojos más queridos de Hexatlón México, pues el ex miembro de la batalla demostró en los circuitos de la misma que su destreza competitiva es solo una de las muchas cualidades que lo distinguen. Además de su alto nivel como deportista, el experto en remo también evidenció ser amable y de los más queridos del concurso dada su manera de progresar y por la forma en que se involucra con el avance de su equipo. Desde Hexatlón México 1, la gimnasta de los rojos logró posicionarse como una de las chicas del show con más aceptación por parte de la audiencia que festejó con ella su retorno a la competencia como elemento, al estar, que la volvió leyenda. Los atletas expuestos, Eliud, Ebe, Ana y Javi, son excomponentes de Hexatlón México que consiguieron avanzar con excelente rendimiento en el certamen y que ahora, por su óptimo papel en ediciones previas, son leyendas que el público del programa no se cansa de ver en la pantalla. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.